Este creo que es mi primer vídeo siendo tan rubia Sé que estoy hiper mega rubia pollo Pero ayer me eché el alisado de Katiba Y como veis lo tengo súper liso Y me tengo que esperar un tiempecito para matizármelo Porque me voy a echar un tinte para matizármelo Así que no me lo podía echar ya Pero bueno, vamos a lo que vamos Hola a todos y bienvenidos al canal Yo soy Raquel Y hoy os traigo el haul de rebajas El tan ansiado haul No hay muchas cosas, vale, no me matéis Pero es que me he propuesto no comprar muchas cosas en rebajas Aún así me he pasado Voy a intentar devolver alguna cosa Porque no lo necesito Estoy madurando, puede que sí, puede que no Seguramente luego me lo quede todo Pero bueno, ya sabemos Lo primero que os voy a enseñar son unas zapatillas Que no son de rebajas Son de una tienda online, vale Y os las enseño Estas son las primeras Son imitación, vale No son reales Y bueno, las primeras que os enseño son estas de aquí Las he enseñado mucho por Instagram Y os fliparon Ya os aviso de que no son súper mega baratas No valen 30 euros Valen un poco más Pero la calidad es increíble Como habéis visto viene con la caja Pero bueno, a mí la caja me la repanpinfla bastante Son una auténtica pasada Yo diría que son exactamente iguales que las originales Vienen con sus etiquetas y todo Respecto a talla En el último vídeo os enseñé unas Puma Fenty de Rihanna Que eran una auténtica pasada Y os dije que me había pedido una talla más Me equivoqué totalmente Porque me están bastante grandes Se me sale un poco el pie Así que si queréis pedir a la página Pedir de vuestra talla Está la página de chica y la de chico La de chica no tiene casi talla Pero bueno, yo me pedí un 37 Hay un pelo por aquí volando Bueno, me pedí mi talla que es un 37 Y me está perfectísimo Ahora os voy a enseñar las que le pedí a Dani Que son estas de aquí Estas sí que vienen con una caja normal Porque no sé cómo vendrán las originales Y bueno, son las de Valenciaga Son súper mega chulas Pensaba que no iban a pesar tanto La verdad Dani se pidió una talla más Y aún no se las he dado Porque estaba esperando a grabar el vídeo Que no se engorrinase ni todo eso Así que abajo os pondré Cómo le quedan detalles Si subo el vídeo Después de que se las haya probado No prometo nada Porque está de exámenes Y no lo veo Llevo sin verlo una semana Y va a hacer otra Así que bueno Voy a intentarlo Pero igualmente Si no, os lo digo Os lo digo después por Instagram Así que están atentitos Vale, ahora Pasamos a Tiendas físicas Que he metido todo En esta bolsa de primar Y tengo Tres cajas Por ahí De pedidos online Creo que voy a empezar Por primar Sí Puede ser Voy a ponerlo aquí Y lo voy a sacar Odio las bolsas de primar Se rompen con mirarlas Vale Lo primero que os enseño Es esto de aquí Son unos packs Que compré Que son tarjetitas Básicamente Para navidad Y compré De dos estilos Aquí es que Los he pegado A este Vale Para que no se me pierdan Y costaban antes 1.50 Y me costaron 75 céntimos Son super mega chulos Y para hacer los regalos Para poner los nombres Y cosas así Queda muy guay O alguna dedicatoria Este es más navideño Son todos de navidad Pero este es mucho más navideño Y en mis regalos de reyes Básicamente puse Estas tarjetitas Con los nombres Y quedaron super guays La verdad A mí Me flipan Estas tarjetitas Le dan un toque Al regalo Y queda mucho más mono Vale Lo siguiente que os voy a enseñar Como buena friki fan De mini Que ya sabéis Que soy Me compré Este Bolso Es lo más mono Que he visto En el mundo He visto en la página de primar Que van a sacar uno blanco Pero no va a llegar a España Yo quería la mochila Pero bueno No puede ser Es lo que hay Es super mono Además yo creo que va a ser Super amplio Y me costó 10 euros Si no recuerdo mal Sí Me parece una cucada Por 10 euros Es Y bueno Pues aquí veis La correa Que se puede alargar O acortar Ope He metido cosas Y lo de primar Está bapa Vale Lo siguiente que os enseño Es esta taza de aquí Seguramente la habréis visto 10 millones de veces Es super chula Es de la Bella y la Bestia Lleva una rosa dentro Creo que Lo podéis ver No lo sé Si está enfocado Sí Pone Creo que Beauty Found Within Genial Es super mega chula Estaba en oferta No voy a decir el precio Porque le regalé Una exactamente igual A mi compañera de piso No sé si lo verá Pero bueno Por si acaso Y me encanta Siempre la veía Y decía Ay no me la voy a comprar Porque tengo muchísimas De este estilo Pero al final cayó Lo siguiente que os enseño Es esto de aquí Es una base Con gotero Blanca Totalmente blanca Yo la quiero Yo la quiero para utilizarla Como base normal Para hacer caracterización Y cosas de este tipo Porque yo la probé Así en la mano Me hice un swatch Y pigmentaba De la hostia Así que Me la pillé Me costó 5 euros Sí que es verdad Que es un poco pequeña Pero Supuestamente Es utilidades Para corregir las bases Si te queda una base Muy muy oscura Pues le echas un par de gotas Y se te aclara Y tal Pero yo lo quiero Para hacer cosas Con caracterización Porque Creo Que No he visto Ninguna base Blanca Blanca No hay una base Blanca Blanca Sí que sé que En NYX Sacaron Este estilo De base Exactamente igual Para lo mismo Pero bueno La pillé La probé Y la pillé De primaria Lo siguiente que os enseño Es una fricada Típica de Dani Y mía Yo me pillé Esto de aquí Es Básicamente Un inflable Para Navidad Lo hemos guardado Para el año que viene No lo voy a sacar Porque si no Ya no lo vuelvo a meter Nunca jamás En esta caja Pero bueno Ahí lo veis Que es un inflable Para la cara Me costó 1.50 Y pues Para grabar los típicos Vídeos de Navidad Pues no está mal La tontería También me compré Unos cuernos Inflables Que venían con unos aros Para jugar a encestarlo Lo que pasa Que no sé dónde están Porque los saqué Para jugar en Navidad Un día que vino Gente a casa Y ya no sé Donde lo guardé Pero bueno También me costó 1.50 Lo siguiente que os enseño Son unos pantalones De chándal Basiquísimos grises Es un gris jaspeado Y costaban 11 euros Y me los llevé por 5 Sí que es verdad Que son de chico Y a lo mejor Son un poco grandes Aún me los tengo que probar Pero Si me quedan un poco grandes Tampoco me molesta Porque me encanta ir en chándal Por la comodidad Así que Si me están anchitos Mejor Todo en su justa medida Es bueno Claro Creo que he terminado Vale Creo que ya he terminado Con Primark Así que Voy a pasar a Stradivarius Esto fue un pedido online Y me pedí Unos zapatos Los vi en la página web Y me fliparon Para verano Lo que pasa es que No sé si los voy a devolver Los zapatos en cuestión Son estos Llevan aquí unas tiras Para hacerte una lazada A lo largo de la pierna Y A lo largo de la pierna Bueno Da igual El caso Me costaron 12 euros O 13 creo Ahora están a 10 Y Me parecen súper bonitos Pero creo que Me los probé Y no me terminaban De convencer De comodidad Así que Yo un zapato Que no es cómodo No sé Así que es verdad Que me probé uno solo Entonces Me tengo que probar Los dos Bien Y decir Vale Dar dos pasos Por mi casa Y ver si son cómodos O no Porque Como veis Llevan el tacón Súper gordo Y no llevan Plataforma Que yo suelo llevar Plataforma Pero bueno Es que son súper bonitos Los colores Me encantan Voy a ir guardando todo Que luego Me cueste menos Recoger Vale Esto lo compré Espera no Yo pedí más cosas online Verdad Si Aquí están Vale Otra cosa que pedí Son estas Chanclas De aquí Yo tengo Unas de este estilo Tengo las de Fenty De Rihanna Las negras de pelo Y me flipan Las llevo Si que es verdad Que las llevo Para estar por casa Por cuenca No debería Porque me encantan Y quiero que me duren Toda la vida No va a pasar Pero bueno Me compraré otras Y son súper Mega cómodas Las llevé Muchísimo en verano Y vi estas Que creo que me costaron 8 euros Y dije Las tengo que coger Es un color precioso Esto Es que me encanta Todo de Todo Todo me encanta No puedo decir nada malo Me parecen súper chulas Súper cómodas No pesan casi Y les pongo Un 10 Luego Me pedí esto de aquí Que Tengo dos Repes ¿Dónde están? ¿Dónde estás? O sea que estás ahí Vale Como veis Tengo dos gorras Exactamente iguales Me las voy a probar Por si acaso Una queda mejor que la otra Pero bueno Básicamente Esta gorra La vi Antes de rebajas Y dije Me la voy a comprar Pero dije Me voy a esperar a rebajas Que seguro que aguanta Y me encanta Todas mis gorras Son o negras O rojas O tal o cual Son de un mismo color Y me encanta este estampado Así que la pillé Yo la pillé online Y me costó 8 euros Pero el otro día fui A A Stradivarius Tienda física Y la vi a 4 Así que voy a devolver La de 8 Y me ahorro 4 pavos Creo que ya no pedí Nada más online Esto es todo de tienda Me pillé esta diadema Que es hiper Mega Bonita Es de terciopelo Y lleva pedería Antes costaba 8 euros Y yo me la llevé Por 4 Así que es verdad Que me hubiese gustado Comprarme la más barata Pero por 4 Me parece un precio Razonable Y es hiper Mega Bonita Me encanta Creo que estaba en otro color Pero no lo sé seguro En la página web No la he visto También os importa Ahora están empezando Las rebajas buenas Y estaba toda la bisutería En Stradivarius A 2 euros Si no recuerdo mal Si no estaba todo Casi todo Así que pillé Estos aros de aquí Sabéis que yo soy La tía de los aros Siempre llevo aros Así que vi estos Que se salen un poquito Más de lo típico Y son como con Bolitas Vale Y pues nada Me costa Hostia Valían 8 euros Y me costaron 2 euros cada uno Así que están súper bien Creo que los vi por Aliexpress Y estaban un poco más caros Así que obviamente Me los pillé en tienda Y creo que Stradivarius He terminado ya Voy a pasar A Bershka Que solo me he comprado Una cosa Y a ver Tengo que decir Que no es lo más barato Del mundo Costaba 16 euros Y me la llevé Por 8 Pero la friki De Mickey Mouse Y de Minnie Mouse Está here Me la tuve que comprar Me parece súper bonita Las flores son bordadas El Mickey no Pero las flores Las flores Las flores sí Y me parece súper bonita Solo quedaba la talla XS Pero yo la veo Bastante grande Tiene pinta de ser Oversize Me da igual Que me esté ancha Estrecha Lo que sea Me gusta de todas las maneras Voy a doblarlo Que está más arrugado Chica Muy arrugado Luego en Pull&Bear ¡Ah! Me compré un sombrero Voy a cogerlo Ella no se acordaba Bueno Me compré Este sombrero de aquí Tengo uno muy parecido Pero es mucho más claro Costa Atención 18 euros Y me lo compré Por 4 Es súper bonito Me lo voy a dejar puesto ¡Hala! Ya está El otro sombrero que tengo No tiene esta forma Esta es mucho más redondeada No es redonda de todo Pero bueno Es casi redonda El otro termina así como en pico Y me encanta que sea tan redondeado Así que Pues nada Aquí se queda Eso sí Creo que le debería de quitar la etiqueta Porque va a estar sonando todo el vídeo ¿Me lo cargaré? ¿No me lo cargaré? No No hagáis esto por favor Chicos Bueno Solo tengo otra cosa de Pull&Bear Y es esta camiseta de aquí Es de la sección de chico Vale Ya os aviso Yo soy mucho de comprar en la sección de chico Sobre todo de Pull&Bear Las sudaderas Me encantan Me flipan Y bueno Me compré esta camiseta Es súper mega básica Costaba 8 euros Y me la llevé por 2 Dani se la compró en amarillo mostaza Con las mangas amarillas mostaza Y vamos a ir iguales Como siempre Pero bueno La verdad es que da bastante talla Dani lo dijo en plan De que por sí Aunque fuese de chico Daba bastante talla Y pues eso Yo me pillé las Tengo también la sudadera Así con las mangas rojas Acabo de caer Vale Ahora paso a Zara Y lo último Lefties Que sabéis que es de mis favoritas Hice dos pedidos a Zara Y os explico Un poco Por cierto Todo lo que voy viendo De rebajas Que me mola En la web y eso Lo voy subiendo al 21 Buttons Rollo para que aprovechéis Porque aquí hay cosas Que ya no están Supongo Así que Os aviso Os dejo abajo El 21 Buttons Por si queréis Seguirme Vale Lo primero que me pedí Fue este vestido de aquí Que yo sinceramente Entré a Zara Diciendo No me voy a comprar nada Bla 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 Pero ya sabemos Me compré Este vestido De aquí Es súper Mega Bonito Es muy de mi estilo Yo creo Como muy bojo Tiene el pecho entero Bordado Y me pedí una talla S Este vestido Costaba 60 euros Y yo lo pillé En rebajas Por 30 ¿Qué pasa? Que cuando Fui a avisaros De que Me lo había comprado Y todo eso Porque justo me acababa De llegar Lo rebajaron A 20 euros Así que Volví a pedirlo Y tengo que devolver Ese que me costó 30 Y tengo dos vestidos Iguales Básicamente Y claro Cuando me metí A pedir El segundo vestido Pues obviamente Cayeron más cosas Os enseño el primer Pedido antes Me pedí esta camisa De aquí No sé si lo vais a ver Muy bien Pero luego me la pruebo Me dejó Es una camisa De estas tipo Pijameras Llevo buscando Una camisa Pijamera De leopardo Muchísimo tiempo Sí que es verdad Que esto no es exactamente Lo que yo buscaba Tengo que encontrar Aún La camisa Porque yo se la vi a Pelayo En Cámbiame Y me flipó Yo te juro Que estaba llorando Por esa camisa Pero a saber Seguramente Era hiper cara De alguna marca Importante Y yo pues No me lo puedo permitir Así que pues nada Esa me gusta muchísimo El estampado Sí que es verdad Que la primera vez Que la ves Es como Uff que rarilla Pero si te la pruebas Queda súper súper bien La tela me encanta Y es precioso Yo es que soy muy fan del leopardo Y bueno De accesorios Me pedí Este turbante De aquí Me costó Cuatro euros No lo pone Pero me costó Cuatro euros Y costaba ocho Y me encantan los colores Queda como muy anchito Como podéis ver Y el otro día Me la probé así por encima Con un moño Y quedaba súper súper guay Estaba pensando en devolverla Pero creo que me la voy a quedar No paro de hacer así Le estoy dando un mareo Al pobre turbante En fin Este es el primer pedido De Sara Vamos a pasar al segundo Bueno básicamente Lo primero que me sale Es el vestido Que os acabo de enseñar Y me pedí Luego este Yo soy la loca Del glitter Y de las lentejuelas Así que Vi este vestido Y me lo pedí Es un vestido Negro Con flores Bordadas Es Súper bonito De verdad Llorando estoy Llorando Me hallo Me costó 12 euros Y antes costaba 30 12 o 12,99 No me acuerdo Supongo que 12,99 Y bueno Me lo tengo que probar Lo vais a ver todo En clips Porque aún no me ha dado tiempo A probármelo todo Y Yo supongo que me lo quedaré Porque me parece Súper Como especial No sé La combinación De las lentejuelas Con el bordado Me flipa Bueno Me pedí Como último ya en Sara Este vestido de aquí Igual no es para todos los públicos Pero es un vestido Que tiene como un corte De estilo Como un vestido Japonés Más o menos ¿No? Porque estos botones Y el cuello Y eso No sé Lo vi en la web Y me enamoró La forma del vestido Sí que es verdad Que el estampado Es un poco raro Pero es de los típicos Estampados Que luego te los pruebas Y te molan Así que bueno Aún no sé si me va a molar Pero me lo probaré Tiene pintaza No sé Es que me gustan Estas prendas Que son como tan Diferentes ¿No? No sé Porque este estampado Pues sí Puede ser muy normalito Lo pones a un vestido normal Y ya está Pero con esta forma Me flipa Y no tiene etiqueta Antes costaba 40 pagos Y ahora Creo que me costó 17 Algo así Más o menos Y me pedí la talla S De las lentejuelas También me pedí la talla S Y no he dicho talla Soy un desastre Creo que de todos los vestidos Me pedí la talla S Y de la camisa Y guay Casi lo lío Vale ya Por último Tenemos Leftys Si me seguís desde hace tiempo Sabéis que es mi tienda favorita en rebajas Porque rebajan todo muchísimo Y ya de por sí los precios no son caros Así que No compré muchas cosas Pero creo que las que compré Fueron bastante baratas Lo primero que saco es esta pajarita de aquí Es de lentejuelas Y se la compré a mi hermano básicamente Para que fuera guapo El muchacho Me costó 2 euros Y antes costaba 4 Y bueno Se la vi a Dani Porque se la cogió él Y dije Ah pues mira Para mi hermano ¿Soy o no soy una buena hermana? Vale Lo siguiente que saco Es esta riñonera de aquí Sabéis que soy la friki de las riñoneras Tengo como 200.000 De lentejuelas De estampado Sin estampado Básica Con letras Sin letras Bla 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 Tengo muchísimas Pero es que son súper cómodas Y me flipan Así que Me pillé esta de aquí Si visteis uno de mis hauls Antes No sé de cuándo La verdad Pero bueno Si habéis visto mis hauls Y mi Instagram Os dije que me compré Esta riñonera de aquí En Exactamente igual Pero en negro Me costó 11 euros Pero ahora estaba a 5 Ella dolida Porque no la pilló a 5 Pero bueno La he amortizado desde entonces Es súper bonita Tío O sea Me flipa Está suave De aquí Vale Lo siguiente que saco Es una camiseta básica Si vais bastante a lefty En rebajas Sabéis que ponen Todas las camisetas básicas A 2 euros Bueno básicas Y sin básicas O sea Con estampados Cosas y tal Bueno pues las camisetas Las ponen a 2 euros Normalmente Yo me pillé esta Es bastante básica Y lo único que cambia Son las mangas Que lleva Volantes Y que tienen Diferentes texturas No me la he probado aún Lo que me da un poquito de miedo Es que es Bastante Transparentosa Ahí lo podéis ver Pero bueno Me lo estoy imaginando Con un sujetador Lencero así Negro bonito Y puede quedar bien Digo yo Y por 2 euros Está genial Antes costaba 8 Ya de lo que me queda Son accesorios Me compré Esta diadema Que la vi En el último momento En la cola Así como en un montoncito Que había Como para colocar Y es esta diadema De aquí Es bastante Normal Dorada Bueno normal Normal Cantosa Pero sí Bueno Antes costaba 3.50 Y me costó 1 euro Y ya sabéis que soy Una friki De los accesorios Tengo 200.000 Y tengo una caja Así Llena de turbantes O sea Ella Fan Iba a hacer un vídeo De mi colección De turbantes Y me dijisteis por Instagram Que sí que la hiciese Pero la mayoría Eran de Aliexpress Y muchos Muchos anuncios Han desaparecido Igualmente ¿Queréis que la haga? Y le pido al vendedor A ver si Vuelve a poner los anuncios Dejármelo abajo ¿Vale? Y bueno Ya lo último Son dos cositas Para el pelo Este de aquí Es como una peineta Básicamente Costaba 4 euros Y me la llevé por 2 Y me parece súper chula Para hacer algún recogido Sí que es verdad Que la veo muy tiesa A lo mejor Se puede moldear un poco Sí, sí Se puede moldear Guay Me gusta Para que no quede Así como En el pelo Que me recoja la cabeza No sé si me estáis entendiendo Pero bueno Espero que sí Y lo siguiente Que me compré Es esta diadema De aquí Lleva unas florecillas Es exactamente El mismo rollo Que esta Sí que es verdad Que la diadema Es más dorada Y esta tira un poco A bronce Un pelín Y bueno Lleva unas flores Que dentro Llevan unas perlas Que yo creo Que las perlas Se las voy a quitar Porque no me pegan Demasiado Pero bueno Sí que es verdad Que me debería De haber esperado Un poco Con esta diadema Porque 3 euros Tampoco es hiper barata Pero bueno Me mola Y bueno Pues hasta aquí El haul De rebajas Me pensaba Que no tenía Tantas cosas Y llevo como Más de media hora Grabando Ya sabemos Espero que os hayan gustado Las cosas Que hayáis aprovechado Las rebajas Y hayáis comprado Cosas útiles De verdad Porque yo Realmente Es lo que debe Hacer la gente Comprar cosas básicas Vaqueros Etc Pero luego Terminamos comprando Vestidos con lentejuelas Y flores bordadas En fin Nos vemos En el próximo vídeo Ay Ay Que pestañas Ah Tenéis el link De las pestañas En mi 21 buttons Ah